Jornada 19, se enfrentaban el Getafe y el Real Madrid en el Coliseo. Primera llegada para Arambarri, primer paradón para Courtois. Que salvó todas las oportunidades que generó el equipo azulón. Aquí no estuvo bien David Sori al centro de Mendy. La salida del portero del Getafe, gol en propia. Le hizo muchísimo daño este tanto al equipo de José Bordalás, porque el Getafe estaba generando peligro, Courtois estaba haciendo auténticos paradones. Aquí no está acertado en la salida David Soria, no llegó finalmente Gené. Faisal Fajir que volvía a la titularidad, Cabrera rematando y otra gran intervención de Courtois. Que mantuvo a raya a los chicos de Bordalás, arranque de la segunda mitad, Cabrera se equivoca la marca, remata Rafael Varane. El centro preciso, milimétrico de Toni Kroos, no reacciona a tiempo. David Soria, testarazo de Rafael Varane para el 0-2. Gol psicológico en el arranque de la segunda mitad, Gareth Bale la tuvo, David Soria interviene. Otra gran parada de David Soria. Gareth Bale que no marca desde el partido ante el Villarreal el pasado mes de septiembre. Contragolpe del libro, Fede Valverde asiste a Luka Modric para el 0-3 final. La sonrisa del jugador croata que lograba su tercer gol en la Liga Santander con asistencia de Fede Valverde. Al final, café 0-0, Real Madrid 3. La presencia del PSOco. La presencia del PSOE. La presencia del PSOE, la presencia del PSOE.